Acá les vamos a mostrar la cucheta más vendida del modelo S21 de la Valenciana Cuenta con tres cajones que se pueden sacar Estos cajones los podemos sacar y los podemos llevar a cualquier lado Cargarlos, ordenarlos y los volvemos a guardar muy fácilmente También tenemos la escalera que cuenta con tres cajones que se pueden abrir Miren el espacio de guardado que tiene Muy amplios y se utilizan de escalera para subir a la cama También tenemos la opción de elegir si estos, depende la habitación Estos tres cajones se pueden poner de este lado y la baranda sale de este lado Así que bueno, acá les tengo este modelito exclusivo muy lindo Lo pueden tener por 12 cuotas de 6.225 Con tarjeta de crédito bancarias Y tenemos envío y armado sin cargo para Comodoro y Radatili Así que aprovechen esta cucheta para el día del niño Miren lo que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!